Hola, buenos días. Bienvenidos al Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínic y especialmente daros la bienvenida al servicio de anatomía patológica. Habéis escogido, yo creo, bien, doblemente bien. Bien porque el Clínic es una gran institución con un espíritu de innovación que está, yo creo, desmetilado en los genes de los que formamos parte de la institución. Innovación, conocimiento y, además, una pieza que ha costado muchos años de procesos de selección, buenos profesionales y buenas personas. Yo creo que esto es algo también muy importante a la hora de enfrentaros a quizás el momento más excitante de vuestra vida profesional, que es la formación como residentes. Y digo que habéis acertado doblemente porque, además, dentro del Clínic, el Centro de Diagnóstico Biomédico es un centro de alta innovación, de alta competitividad y el servicio de anatomía patológica es un servicio, me lo vais a permitir, único en su modelo de organización y de gestión en España barra Europa. Tenemos, o vais a tener, mejor dicho, la oportunidad de entrenaros en todas las áreas, las diferentes subespecialidades con una visión holística completa, incluyendo las más modernas tecnologías de diagnóstico molecular en todas las especialidades o las subespecialidades de nuestra especialidad. Así que, sin más dilación, os presento a Rosana, que tú vas a hacer la presentación del servicio. Muchas gracias y bienvenidas. Hola, buenos días. Soy Rosana Bishop, R4 de Anatomía Patológica. El Centro de Diagnóstico Biomédico, pues, está compuesto por estos cuatro servicios, el servicio de bioquímica, de microbiología, de anatomía patológica y de inmunología. Ahora hablaré del servicio de anatomía patológica. Somos dos residentes por año, rotamos por las diferentes subespecialidades, digestivo, ginecología, patología pulmonar, piel, etcétera, y rotamos por cada subespecialidad dos veces y cada rotación dura entre uno y tres meses. Los tres primeros meses de reúno se dedican a la formación de laboratorio, del tallado de las piezas, de evaluación macroscópica de las piezas y la realización de necropsias. El horario es de ocho a cuatro de la tarde. Se realizan una vez a la semana guardias de tarde, de cuatro a ocho horas. Y estas guardias consisten en recibir las piezas de quirófano y hacer la evaluación macroscópica para fijarlas en formol y al día siguiente tallarlas. Se realizan guardias de fin de semana, una cada mes y medio, dos meses aproximadamente, que son guardias de los sábados y básicamente es para realizar autopsias fetales o de adultos que lleguen ese día. Y la guardia dura desde las ocho hasta las dos de la tarde. Siempre estamos acompañados de un técnico en estas guardias. El sueldo de reúno aproximadamente es 1.400 euros netos. Y luego a medida que vas pasando a R2, R3 hasta R4, llega a ser entre 1.600 hasta 1.700 euros aproximadamente, dependiendo del número de guardias que se hagan. Se puede hacer, se realiza una rotación externa que se puede elegir en el hospital de vuestra preferencia, bien sea dentro de España o fuera de España, en Europa o Estados Unidos o cualquier otro país. Y este suele durar dos, tres meses. También está la opción de hacer una rotación por patología pediátrica en el Hospital San Juan de Dios, de una duración de un mes y medio aproximadamente. Y rotamos un mes por patología molecular en nuestro servicio. Donde vemos la elaboración de los fiches y el proceso de interpretación de los fiches y también la elaboración de estudios moleculares mediante técnica NGS y de extracción del DNA previo, de las muestras. Se realizan en el servicio, se realizan proyectos de investigación y los residentes podemos participar activamente en ellos, incluso ser protagonistas del proyecto. Existe la posibilidad de hacer la tesis al acabar la residencia, concursar entre 16 becas que ofrece el hospital, presentar un proyecto y si se gana una de las becas, pues hacer la tesis doctoral al acabar la residencia, que duraría dos años, que estos son los contratos de final de residencia. Las sesiones del servicio, existen diferentes sesiones en el servicio. Los días lunes, generalmente son sesiones académicas del servicio, de diferentes temas. Luego los días martes y viernes, son sesiones de residentes, en la cual discutimos casos de diferentes subespecialidades cada día. Estos casos nos los dan los patólogos dos o tres días antes para que nos los miremos con calma y discutirlos ese día en la sesión en un microscopio multicabezas. También se hacen al año dos cursos de diferentes especialidades. Este año, por ejemplo, ha tocado curso de patología digestiva, de ginecología y de patología hepática, que se van realizando los miércoles, esto en horario de mañana, de ocho y cuarto a nueve de la mañana. Y los jueves realizamos la presentación de sesiones de necropsias, por lo menos dos jueves al mes. Algún jueves al mes hay sesión de correlación de radiología con el servicio de anatomía patológica, en el cual a veces presentan los adjuntos y otras veces las realizamos los residentes. También hay sesiones de discusión de algún artículo científico previamente escogido entre el residente y el patólogo. Y hay un tipo de sesión que se llama quiz session, que también nosotros buscamos un caso y hacemos discusión del caso vía Zoom. Se están haciendo estas sesiones. Bueno, el servicio está organizado en diferentes secciones, en patología torácica, hematopatología, patología pediátrica, geniturinaria y perinatal, y médico-quirúrgica, dermatología y neuropatología, cada una dirigidas por un adjunto diferente. Y está también organizado en plataformas transversales, en las cuales los residentes también estamos involucrados para garantizar una buena evolución y procedimiento en las diferentes plataformas, como preanalítica, plataforma de calidad, de autopsias, etcétera. Y bueno, esto, como no podéis estar aquí presentes, pues son unas fotos para más o menos os hagáis una idea del servicio. Esta es la sala de residentes. Cada uno tenemos un microscopio, un ordenador. Ahora ha cambiado un poco porque ahora hay ordenadores nuevos y hay microscopios nuevos. Entonces, aquí pasamos buena parte del tiempo diagnosticando las biopsias antes de verlas con el patólogo. Esta es otra visión de la sala. Y esta es la sala de tallado. Aquí realizamos la evaluación macroscópica de las piezas cuando llegan, el día siguiente, posterior, para la inclusión de las mismas en cassettes y para luego ser incluidas en parafina y talladas por los técnicos. Esta es la máquina de impresión de cassettes para incluir las muestras una vez, para poner las muestras. Y esta es una máquina que sirve para sellar bolsas una vez ponemos las muestras en formol, sellar las bolsas al vacío. Esta es la sala de intraoperatorias donde nos mandan las muestras el día que operan al paciente para hacer un diagnóstico intraoperatorio de la lesión. Aquí, bueno, aquí se congelan las muestras a menos 40 grados y aquí, esto es un microtomo, aquí se tallan las muestras para posteriormente montarlas en la laminilla. Esta es la sala de archivo donde se guardan las muestras del último año, últimos dos años. Las otras muestras se guardan en otra sala, fuera del servicio. Esta es la sala de patología molecular donde se realizan todos los procedimientos para los estudios moleculares. Esta es la sala de inmunohistoquímica donde se realizan todas las técnicas de inmunohistoquímica. Esta es la sala donde se realiza la extracción de DNA de las muestras para posterior estudio molecular. Esta es la sala donde los técnicos tallan con el microtomo y montan las laminillas. Esto es parte, bueno, casi todo el equipo, están aquí técnicos, adjuntos, residentes, ex-residentes. Son también reuniones que se hacen algunas veces al año en congresos también. Y bueno, aquí estamos a vuestra disposición y si os surgen más dudas o más preguntas, pues estamos encantados de responder. Gracias. Yo soy una de las tutoras de residentes, somos dos tutoras que nos encargaremos de recibirlos, de atenderlos y que sepan que estamos a su disposición. Como dijo Tony, nuestro jefe de servicio, el clínic es innovador, pero sobre todo siempre pendiente de las personas y las personas que nos incluyen, a todo el personal y los pacientes, claro. Bueno, entonces yo simplemente era presentarme y dejarlos ahora con los residentes para que tengan plena libertad de preguntar y no sé, mostrar todo el interés que tengan y ellas les contestarán todas las preguntas, ¿verdad? Gaby, Carmele y a Rosana ya la conocen. Gracias. Bueno, esperamos sus preguntas. Mi nombre es Gabriela, soy residente de primer año y mi compañera. Yo soy Carmele, residente de tercer año. Y bueno, esperamos todas sus preguntas. Gracias. ¿Está cerrado aquí? No, 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 no está cerrado. Aquí, vale. Vale. Bueno, voy a leer las preguntas. Y bueno, primera pregunta. ¿El estudio macroscópico lo suelen hacer los residentes? El estudio macroscópico sí, con ayuda de los adjuntos los primeros meses y luego si tenemos alguna duda se le pregunta al adjunto del área correspondiente sin ningún problema. Perfecto. ¿En qué idioma dispondremos de las bibliografías, cursos, congresos, etcétera? Preguntan por inglés, catalán y castellano. Normalmente los cursos se imparten en catalán, a veces en castellano. Y el inglés, en muy pocas ocasiones, las diapositivas pueden estar en inglés. Preguntan si en la intraoperatoria participa el residente directamente. En las intraoperatorias siempre, bueno, la primera recepción la hace un residente, pero cada día hay un, también un adjunto responsable de las intraoperatorias. Entonces, al final siempre el adjunto también revisa la intraoperatoria y quien, bueno, quien llama al quirófano y quien, bueno, también podemos llamar a los residentes, pero quien valida el informe siempre es un patólogo que siempre les consultamos el caso. Pero está muy bien participar siempre activamente durante toda la intraoperatoria y en los casos en que el residente puede llamar siempre con la autorización del adjunto. Es mejor hacerlo porque así se gana mucha práctica de una situación que es como lo más urgente que puede haber en patología en este servicio en la que tenemos una buena experiencia. También preguntan qué tal es la docencia y si hay buenas correcciones con el adjunto. Sí, se corrigen los casos. Primero los vemos nosotros y luego se pauta una hora con el adjunto para corregirlos con ellos. Siempre tenemos tiempo de mirar los casos antes y después corregirlos con el adjunto. Eso se va pactando. Como vamos rotando por las diferentes especialidades, cada adjunto a veces tiene diferentes horarios, pero en general con una buena comunicación siempre nos sentamos con el adjunto. O sea, que hay una buena relación entre el tiempo que pasamos mirando al microscopio y el tiempo que pasamos tallando. Es más o menos equilibrado y depende de la rotación en la que estemos. Preguntan hasta qué punto está instaurada la patología computacional. Actualmente, bueno, sí que hay un proyecto para llevar a cabo la digitalización de todo el servicio, pero actualmente miramos a microscopio, actualmente no está instaurada y por tanto tenemos ordenadores y pantallas grandes para poder visualizar la patología digital, pero actualmente lo miramos a microscopio. Sí, tenemos también cámaras porque usamos siempre para realizar sesiones y eso, usamos las cámaras y tomamos fotografías, pero por ahora es esto. Disponemos de un escáner, pero es para casos puntuales. Y bueno, por ahora no hay más preguntas. Esperamos un ratito. Sí. El concurso de digitalización se empezó en el año 2013, pero se tuvo que discontinuar antes de que entraran los residentes más jóvenes. Este es el nuevo concurso de digitalización que se implementó el año pasado. Tenemos actualmente dos escáneres de Philips para digitalización en rutina. De hecho, ya están digitalizando desde el viernes pasado. Y no solamente esto, sino que además estamos liderando tres proyectos de patología computacional. Uno de ellos dentro del campus de innovación del hospital, Campus Cati. Otro con un acuerdo con Enzyme Advisory Group para patología en diagnóstico asistido de patología intersticial pulmonar. Y un tercero con una beca del CEDETI, que lo estamos haciendo con Roche, para el diagnóstico asistido de lesiones premalignas del colon, para adenomas. Si vuestra preocupación es por un servicio estándar, este no es un servicio estándar. Si vuestra preocupación es por las grandes cosas que preocupan a todos los patólogos, como ha salido aquí, el tema de la patología computacional. Nosotros somos el primer hospital de España, barra de Europa, que implementó el Halles Light Imaging para diagnóstico en rutina. Y somos el primer hospital que tiene algoritmos propios desarrollados en la institución. Y el segundo gran reto que tenemos es el de la virtualización de procesos. Y en este sentido, las imágenes que habéis visto son muy antiguas. Tenemos preoperatorias virtuales ya con el quirófano, con conexión a tiempo real entre el patólogo y el cirujano a través de videoconferencia. Tenemos autopsias virtuales que también se hacen para los estudiantes de medicina y para los profesionales que están en otras sedes del hospital, repartidas por Barcelona. Y además, hemos implementado las autopsias moleculares y somos el único centro de toda Cataluña y uno de los pocos de España que dispone de una sala de autopsias de nivel de bioseguridad 4 que tiene su propia preanalítica. De manera que podéis salir de la sala de autopsias con el diagnóstico post-morte en completo, incluyendo la sección histológica. Y, por otro lado, el otro gran desafío que es la patología molecular nosotros actualmente para diagnóstico, no para investigación. El año pasado hicimos 1.600 paneles de NGS aplicados a tumor sólido y a tumor hematológico para diagnóstico, con finalidad asistencial y no con finalidad de investigación. Y disponemos, además, de todas las tecnologías que hay en el mercado, tanto los flujos de termo como ilumina, como todas las tecnologías de expresión génica aplicada al desarrollo de la inmunoterapia y también al desarrollo del diagnóstico molecular del cáncer. Tenemos la plataforma de expresión de HTG, la de Verasite, la de Nanostring, todas las que están comercialmente disponibles en el mercado a través de una estructura transversal compleja que tendréis la oportunidad de convivir con ella, que es el core de biología molecular del centro de diagnóstico biomédico. Así que, a la respuesta de si estamos utilizando patología digital desde el viernes, pero llevamos desde el año 2013, y si estamos utilizando patología computacional, llevamos desde el mes de noviembre del año pasado trabajando con diferentes pactos con industria para el desarrollo de algoritmos con finalidad asistencial. Bien, parece que no hay más preguntas. Qué interesante, gracias, dicen. Bueno. Si queréis pasar por el servicio o a mirarlo, pues en la presentación están nuestros contactos. De todas formas, mi contacto es bishop.clinic.cat. Sí, lo que pueden hacer, si no, es escribir al mail que ven, el mail de docencia, puede ser. secreap.clinic.cat. lo podemos escribir por el... Ah, sí. Sí. Y entonces, si escriben ahí, preguntan por contactos de residentes y ellos les pueden pasar el contacto de nosotros en el mail y les recomiendo que se comuniquen con nosotros, así podemos charlar un poco más y que les contemos nuestra experiencia personal. Y muchas gracias a todos por haberse interesado. Perdón. No, muchas gracias, lo mismo decía. Muchas gracias y que si queréis ver el servicio podríais escribirnos para ver el servicio y hablar con nosotros que os daremos la bienvenida y os enseñaremos las instalaciones y podéis hacernos más preguntas. Gracias. 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 Gracias.